Para las dos, rindo aquí, la cuenta se saldó Lo que fue, cáliz, el frío invadió A veces al pasar tú y yo migramos para el sol Hacia un perrado nuevo sin oscuridad Hay que en todo término, no hay quien va Somos dos que ayer vivimos soledad Nuestra unión se quebró con toda dignidad Aún buscamos cielo azul en nuestro caminar Gracias por...